Soy Daniel Martínez de Obregón, presidente del grupo Focus, un grupo de empresas dedicado a la actividad artística y a todos los servicios inherentes a esa actividad. Con la pretensión de utilizar los más modernos métodos empresariales y sobre todo la concepción empresarial en un campo en el que lo que pretendíamos era cubrir nuestra vocación artística. Hoy esos presupuestos fundacionales se mantienen, ya no sólo cubrimos las vocaciones artísticas de los fundadores sino que afortunadamente es una empresa destinada a servir las vocaciones artísticas de nuestros artistas en Cataluña y ya en el resto de España. Hoy Focus es un conglomerado de nueve empresas, 100% participadas por la empresa madre y otras seis en la que nuestra participación es mayoritaria pero contamos con otros colaboradores u otras empresas asociadas. Cubrimos un área muy amplia dividida en cuatro grandes áreas, la original lógicamente y la madre de todas las demás que es la actividad teatral, la actividad escénica, la división de infraestructura para la realización no sólo teatral sino de cualquier tipo de evento o actividad espectacular, la división de eventos y por último una división de comunicación que complementa toda prácticamente la actividad necesaria para que un espectáculo, una actividad espectacular tenga inicio y fin dentro del propio grupo de empresas. La fundación de Focus data de 1986, naturalmente en un inicio radicada en Barcelona y a continuación se expande por el resto de Cataluña a través de las giras de los espectáculos. En estos momentos su ámbito ya es estatal, en estos momentos Focus posee además oficinas funcionando a plena actividad en Madrid y tiene ya también una cierta actividad internacional gracias a las producciones escénicas que se intercambian con otros países, concretamente países europeos y más concretamente centroeuropeos. Es de destacar la división de eventos que en los últimos años ha sido la empresa que ha producido la mayoría de los grandes eventos que se han originado en España. La inauguración y mantenimiento del espectáculo central del Fórum de las Culturas en Barcelona o la inauguración de la Expo Zaragoza y el mantenimiento del espectáculo estrella que da el famoso iceberg o las celebraciones del 2 de mayo en Madrid. Todo eso viene complementado con una enorme actividad para empresas de las que ya somos proveedores regulares y lógicamente con un crecimiento espectacular, sobre todo en inversiones, en nuestra división de infraestructura para poder hacer los servicios necesarios a ese aumento de la actividad. Hoy nuestra empresa está facturando más allá de los 44 millones. su desarrollo exitoso es fundamentalmente porque se introduce en un sector en el que las formas empresariales no son precisamente el fuerte de ese sector, era el propio creador el gestor o el propio gestor el creador, con lo cual había una pérdida de visión de algo tan claro como es la viabilidad de una empresa. Algo tan simple como decir que la actividad escénica se dota de una gestión empresarial. Puede parecer una perogrullada pero creo que en el fondo eso ha sido. En general la industria cultural está teniendo, mantiene su crecimiento dentro de este concepto de crisis. En el teatro no hay la menor duda. La actividad escénica ha crecido en el año 2008, fue un año de absolutos récords. Nuestra empresa lógicamente pretende acabar con su expansión en todo el territorio español y por supuesto la necesidad de internacionalizar y de exportar nuestras producciones.